Música Va a estar bravo, clausura, el plantel de Peñarol. Supongamos que esa alineación que dio Tiago se asemeje a la realidad. ¿Cómo bancás un banco de suplentes con Gargano, Cachila Arias? Si sigue en Peñarol. O sea, no va a ser un plantel fácil y el técnico va a tener que tener un manejo muy especial. Si a eso, y ahí voy a lo que vos preguntabas, le agregás todo esto con este aditamento especial de los antecedentes de un futbolista, yo te digo que va a estar bravo. Si los resultados no acompañan, va a estar muy pesado ese vestuario de poder manejar. Porque lo que hablábamos el otro día, ¿alcanzaban solo con hacer incorporaciones? ¿O se necesitaba otra cosa para que no te pase esto? Porque es mucha la presión de quien es el capitán hoy por hoy. Capaz que, ojo, esto es, como yo digo, capaz que uno dice, por el momento deportivo Gargano no debería estar. Y en la consideración del técnico capaz que va a estar y va a ser titular y demás. Pero vos decís, entonces, ¿dónde están los cambios? Y por ahí viene, porque alcanza, vuelvo a repetir, y más vigente que nunca, ¿con incorporar o hacía falta otra cosa en este plantel de Peñarol? Bueno, a ver, si Peñarol llega a sumar un 9, me sumo a lo que está diciendo Gustavo, pero desde otro ángulo. Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20, va a jugar la Intercontinental con Benfica, ¿y dónde está el lugar para los juveniles? Cuando vos sumás tantos jugadores, cuando el plantel aumenta, y vas a tener solo competencia interna. Solo competencia interna. Y van a jugar cada una semana. ¿Pero es momento para los juveniles? No sé, pero a ver, hoy en día Rossi es de lo mejor que tiene Peñarol. Y que no lo vas a poner más. Da Silveira. Da Silveira viene teniendo buenos minutos. O'Neill, en el lateral izquierdo, lo ha hecho bien. Yo qué sé, o sea... Y me parece que dentro de ese plantel Sub-20, podría tener algún otro para ir echando mano. Derriti todavía no jugó nunca el lateral izquierdo. Pero cuando se pusieron juveniles, criticaron a Larriera por el mal manejo de los juveniles. Yo pienso que Larriera no hizo un manejo adecuado de los juveniles. Entiendo que el contexto que vivía Peñarol era bastante crítico, de pérdida de puntos casi continuamente. Entonces, vos cómo vas mechando en un momento de derrota crítico a los juveniles. Vos los juveniles lo tenés que ir mechando en un momento que las cosas te van bien. Está claro que Peñarol tiene que tomar alguna acción correctiva para rápidamente mejorar y posicionarse en el clausura y ganar el clausura si pretende ganar el campeonato uruguayo. Entonces, decisiones tiene que tomar. Hay un equilibrio ahí que es bastante complicado. Porque yo estoy... Lo que dice Gustavo de las 5 personas es lo que dice Juanjo de los juveniles. Es un equilibrio muy complicado como para hacerlo de la mejor manera. La pregunta mía va más allá. Es... En un plantel que va a ser pesado. No tengas duda que va a ser pesado. Pesado. Si por ahí el Mota Garreano que no está en la mejor condición por lo menos hoy no está en la mejor condición física quedó demostrado los otros días en el partido con Wander en un momento determinado corre a un botija de Wander y lo deja lo deja lo deja en la marca lo deja ir sobre el área porque físicamente no estaba en condiciones patea una de afuera y le atira la luna. Está claro que físicamente que futbolísticamente no está en el mejor momento. ¿Viste lo que dijo Tiago? Información de él. Está a un 50%. Sí. Si será pesado este plantel ¿vos tomaste en cuenta y entró en un partido al 50% de la condición física un jugador? Yo sabe lo que veo Gustavo Juanjo, Pulo, Lucía y me interesa la opinión de ustedes también. Yo no sé para este manejo de un plantel pesado que no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Es pesado. Es una característica. Si el técnico tiene las condiciones desde la conducción de un plantel para manejar un plantel de esta característica es pesado. Y yo ahí tengo mis reparos que lo tenga. No digo que sea mal técnico todo lo contrario. No digo que tenga un buen vínculo con los jugadores. Lo dice permanentemente su presidente. No digo que no trabaje todo lo contrario. Yo lo que digo es a veces tenés que tener determinadas características para manejar determinados planteles. Y yo creo que este es un plantel pesado y no sé si el técnico tiene esa característica para poder manejarlo. Un técnico que lo que tiene que hacer es ganar. Porque además primera fecha de clausura segunda fecha de clausura Peñarol pierde olvidá tener más técnico. Es insostenible ya lo de la Riera. Y todavía te quedan dos partidos al intermedio. El problema en realidad todavía tenés chance de seguir perdiendo puntos. El problema en realidad es la poca competencia. O sea que solo vas a tener competencia interna. El problema en realidad hoy se llama que entras menos 10. Empezás a jugar un campeonato en menos 10. Sí, sí. A ver, pero ese es otro tipo de problema. Hablando del gran problema. Hablando de lo que es el plantel, para mí el mayor problema es la poca actividad. El hecho de que hoy en día vos solo tengas competencia interna quizás, no sé, en la Copa Uruguay cuando le toque jugar a Peñarol sume algún partido más ahí pero en realidad el mayor problema es eso. O sea, cuando vos tenés un plantel pasa a ser más numeroso y pasa a ser con algunos jugadores con un nombre importante como ahora puede llegar a ser Cristóforo, Rack, Lozano. Pero vos lo decís por la falta de hambre digamos. ¿Eh? De hambre de competencia digo. No, 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 no. Porque en realidad yo no sé un plantel con una cantidad de jugadores que en algunos se pueden superponer y no tenés actividad en lo suficientemente en cantidad de partido para el Copa Uruguay, por ejemplo. Sí, pero ellos están hablando del manejo del plantel. Yo te digo el problema para mí del manejo del plantel es cuando vos no tenés la suficiente actividad como para que todos tengan minutos. Pero a vos te parece lógico por ejemplo que empiece la primer fecha de clausura que Arias que Aguirre Garay y que Gargán no sean titulares? No. Hoy? No. Tienen derecho a entre comillas molestarse si la Riera dice muchachos ustedes van a ir al banco porque tengo que ver otra cosa porque está claro que no le encontramos la vuelta y está claro que el nivel futbolístico de Peñarol lleva a que ustedes no pueden arrancar de titulares? Ahora la pregunta es ¿lo hace? Esas son las cosas pesadas que te digo yo que le van a pasar a Peñarol porque si no toma esas decisiones no tenés el cambio que estás planteando. Pero si tuviera más competencia les darías lugar a más jugadores. Eso es a lo que voy a decir. Pero lo que pasa es que vos estás... Entonces el manejo sería mucho más fácil. Para mí, discúlpame si la Riera toma el camino que tiene que tomar y hace lo que tiene que hacer para mí lo favorece el hecho de que va a estar enfocado a una sola cosa que arranca el menos 10 y que por lo menos tiene opciones. Ahora, si no se generan compromisos y que se tome en cuenta lo de compromisos compromisos desde el punto de vista deportivo me refiero a decir entiendo que durante un proceso importante fueron jugadores líderes porque estamos hablando de jugadores que de vestuario son referentes. Sí, son importantes. Ahora, si no pesa lo referente y pesa que la Riera le queda una bala una bala le queda pero que tiene 10 compartimentos ante vacío y que o sea que va a tirar 10 veces y no va a tirar nada porque lo que tiene que hacer es primero alcanzar para después ver si le da para poder llegar. Hoy 10 no sabemos cómo va a terminar estos dos partidos que vienen. Entonces ahí está el tema. Para mí no es un problema que haya un solo objetivo para mí lo favorece lo favorece si toma las decisiones y el manejo del plantel como lo tiene que hacer. Yo te entiendo Gustavo ahora vos decís que a la Riera le pesó y yo comparto quizás sacar a Gargano al Cachila y a Guirregaray este semestre. No, no es que si no tenía otra cosa no los podía sacar. Por eso ahora tiene otra cosa y yo creo que ahora tiene otras opciones las incorporaciones seguro se hablaron con la Riera y si la Riera trajo dos mediocampistas es porque quizás Gargano va a tener menos minutos de lo que tuvo este semestre. Bueno, esperemos. Entonces la línea va como para... ¿Crees que te digo en un momento determinado hasta el técnico cambió? ¿Cómo conformar el fondo para que determinados zagueros siguieran siendo titulares? Sí, y yo comparto pero ahora si viene Rack yo supongo que el Cachila va a tener menos minutos para mí el Cachila no va a seguir en Peñarol más allá de lo que dijo Tiago que está bien es la información correcta y si viene Milesi y Cristóforo Gargano va a tener menos minutos para mí Chepelini no va a seguir en Peñarol eso es lo que yo digo a ver qué que si vienen jugadores en un puesto por ejemplo de Gargano para mí indirectamente lo que se habló con la Riera es que Gargano tenga menos minutos si no no viene ni Cristóforo ni Milesi en un momento determinado se hizo una línea de tres que nadie entendía por qué no porque el técnico lo podía hacer está claro que Peñarol con línea de tres olvídate salvo que sea Fossati si no Peñarol zarpada línea de cuatro en el fondo toda la vida históricamente fue así salvo con Fossati porque Fossati toda la vida jugó con línea de tres o por lo menos hace muchos años en esta parte en un momento determinado el técnico de Peñarol cambia la conformación el sistema del equipo lo cambia porque había determinado jugadores que tenían que ser titulares vamos a ser claros en el tema entonces para mí Arias no sigue en Peñarol y si sigue en Peñarol no sé cómo se le va a buscar la vuelta estando en condiciones físicas sanitarias futbolísticas para que sea titular ¿qué querés que te diga? y en determinado momento había que tomar decisiones que quizás no se tomaron de la manera que se tenían que tomar y en determinado momento pasaron situaciones que pasaron más allá de lo que era un campo de juego y se tuvieron que tomar determinaciones que tampoco se terminaron tomando y en determinado momento yo sé que quizás sacrificándose el técnico como técnico y acá de alguna manera lo decía el presidente cuando yo le preguntaba sobre el canario Álvarez Martínez se debieron tomar de punto de vista disciplinario resoluciones que no se tomaron en función de la mala actitud que el canario tenía producto de qué de que no lo habían vendido y yo no estoy hablando opinando estoy dando hechos que son de información pura el canario en algún momento estaba contrariado uno lo puede entender porque es un pibe muy jovencito pero hubo cosas dentro de determinado partido que se dieron sobre todo en el entretiempo que se las preguntó muy cosas al presidente Peñarol no estoy inventando nada y el presidente Peñarol dijo si hizo algo lo hizo sin querer hacerlo y explicó y uno lo entendió pero vos tenés un técnico hay un principio de autoridad que respetar y el técnico debió tomar decisiones que no las tomó y la explicación y el argumento del presidente de Peñarol fue si lo hubiera tomado lo hubiera separado del plantel como hacíamos para venderlo después ahora irte en un entretiempo a un costado y agarrar el celular y no darle bola a lo que está pasando en la cancha es grave es grave y se lo preguntó al presidente Peñarol no estoy inventando nada y el presidente Peñarol no dijo no lo fue así dijo bueno pero es que si pasó este lo hizo sin darse cuenta y ahí dio una serie de argumentos que pueden ser absolutamente valios pero el técnico debió tomar decisiones que no tomó cuando vos tenés un técnico no digo que sea el caso estrictamente de la Riera que termina siendo más amigo de los jugadores que técnico está siendo un gran problema entonces yo no le veo a la Riera hoy la condición para manejar un plantel este plantel de Peñarol que es tan o más pesado el que tenía antes para mí no sigue ese Pellini había una conversación con el presidente para mí no sigue que iba a tener con su representante y aparece ahora el ecuatoriano con todas las mochilas el ecuatoriano en la cancha y las mochilas ¿me explico? entonces es todo un tema este de Peñarol la verdad es todo un tema si a mí me decís che es bueno el periodo de pase de Peñarol y primero le falta un 9 o sea vos tenés que tener un 9, 9, 9 y Peñarol debió ir por uno yo no digo que no lo haya intentado o con Teo Gutiérrez o con alguno más debió ir y poner los borracos por uno en serio por uno importante la guita arriba de la mesa pero vos traes porque después nadie te va a poder decir nada nadie te va a poder decir absolutamente nada Lozano buen jugador en condiciones normales físicas sanitarias emocionales te mueve la aguja pero se tiene que dar un alineamiento una situación de estar en una misma línea estos tres aspectos el físico el sanitario y el emocional Lozano el propio Lozano dice vengo acá para recuperarme como jugador de fútbol otro tema que va más allá de lo deportivo Rak es un muy buen zaguero seguramente para las características que tiene la Riera le va a servir lo de Billy Arce le puede salir barro le puede salir para atrás digámoslo claramente el chico Milán me parece que es un chico muy interesante que perfectamente puede ser titular ahí discrepo con Tiago para mí puede ser perfectamente titular en Peñarol como O'Neill debiera ser el otro lateral de Peñarol yo creo que yo creo que cuando se adapte hay tiempo tiene muchas chances de terminar siendo hay tiempo para adaptaciones sabes una cosa hace dos años que estás jugando en primera sí pero aparte es un muchacho joven nunca jugó en un equipo grande le va a llevar un tiempito jugador de selección está bien pero no me estás entendiendo el tema es si hay tiempo Peñarol no tiene tiempo de adaptaciones lo dijo el técnico no hay tiempo tiene que meterlo y punto yo no creo que en el caso de Milán sea la salvación de Peñarol en el lateral derecho creo que no se buscó eso creo que lo que se buscó fue una apuesta yo lo que digo es que en este nivel el Guirregaray no puede seguir jugando o va a ir Real mejora el nivel o va a terminar siendo más de lo mismo y no va a ser una solución para Peñarol entonces no es un buen mercado de pasos en el lateral derecho pero Busquete el otro día jugó y generó un gol para mí ya hicieron punto está olvídate vamos a hablar de lo que es Busquete no sigue entonces en ese sentido tenés a Guirregaray o tenés el chico este en ese sentido no fue un buen mercado de pasos a ver hay algo que tiene que ver y después para allá terminó con Cristóforo suma calidad Peñarol ahora es el que se pone el equipo al hombro este equipo complicado de Peñarol en tabla de posiciones en puntos en todo lo que venimos hablando no sé la verdad no sé 10 años en el exterior 10 años en Europa yo lo que digo jugar en el fútbol uruguayo es un huevo todo lo que está en el exterior y viene acá te lo dice es un huevo y después nos vamos a meter después la pausa del tema Suárez ¿va a ser papa jugar con Suárez acá en las 15 fechas que tiene en el torneo de clausura? o el 2 de rentista va a decir pará papá son Suárez pero yo tengo que llevar el pan para mi casa van a tener contemplaciones con Suárez o le van a comer los talones como te comen acá en el fútbol uruguayo porque los agueros comen talones y meten codazos para todos lados y te lo dicen los extranjeros que cuando vienen acá padecen la el contacto permanente físico que hay en las áreas por más que haya bar es un tema ese es un tema pero el tema Suárez lo vamos a charlar un ratito nada más terminemos con el tema Peñarol hay un aspecto que marcaba Pulum que era en lo que yo iba a entrar me parece que nadie puede decir que el mercado de pase de Peñarol es malo ¿está? porque Rack es un salario importante Cristóforo puede llegar a ser un volante interesante Lozano estando bien es jugador de selección entonces digo ya tenés 3 jugadores que dan la talla para elevar el nivel igual yo hay algo que no termino entender o sea la Rira cuando llegó priorizó en su juego en su funcionamiento las bandas determinado tándem entre los laterales los volantes por afuera o extremos y tratar de generar por afuera cuando vos analizas las contrataciones de Peñarol en su amplia mayoría apuntan todos a la franja central y no a las bandas y Peñarol tampoco en este en esta parte del año no ha tenido un juego por las bandas que haya sido importantísimo ¿cuándo termina la clausura? antes del mundial o sea termina antes en función justamente de lo que es el calendario bueno ahí te voy a decir si el periodo de pase de Peñarol fue bueno o fue malo estoy de acuerdo contigo porque es lo que te va a decir el hincha a ver estoy de acuerdo contigo porque hoy podés hacer todo tipo de especulaciones pero capaz que de alguien que vos no hablás la rompe y termina siendo una solución está bien pero si tuviéramos el día del lunes era una papa si está bien y no lo tenemos entonces estamos hablando hoy muchachos Lozano mueve la aguja o no la mueve si con una particularidad en condiciones físicas que las puede tener sanitarias futbolísticas que las puede tener emocionales que es donde tiene que trabajar pero yo creo que la parte emocional ya solo el hecho de volver a Uruguay y eso ya lo va a mejorar Jonathan Rack ¿te mueve la aguja? si yo creo que es un muy buen jugador no sé si mueve la aguja Milesi ¿te mueve la aguja? buen jugador yo creo que no yo creo que no Milán ¿te mueve la aguja? es una apuesta una apuesta obviamente si es una apuesta puede llegar a ser lateral titular de Peñarol Cristóforo ¿mueve la aguja? si yo creo que si hay dos jugadores peor que mueven la aguja Lozano y Cristóforo para mi Rack también para vos Rack también para lo que tiene Peñarol si Kevin Vendez ¿mueve la aguja? es uno más es uno más interesante jugador uno más Billy Arce ¿mueve la aguja? no lo sé ¿sabés quién lo conoce mucho a Billy Arce? Leo repeto el técnico nacional porque lo tuvo y Leo Ramos también lo dirigió en Ecuador quizás esto lo niegue en dirigente nacional en algún momento determinado desde que Repeto llegue acá una de las consultas que se hizo fue para nacional por Billy Arce después por distintos motivos no terminó llegando o sea que Repeto lo conoce bien y yo tengo entendido que cuando Repeto entra en contacto con el jugador en el equipo que lo dirigió integrando ese plantel Repeto tuvo una charla charla con el ecuatoriano fue donde anduvo mejor donde anduvo mejor y se sentaron en base de esto sí esto no esto sí esto no esto sí esto no en cuanto a la condición del jugador Repeto también preguntó por él en su momento siendo técnico nacional o sea que hay de alguna forma de alguna manera un interés por lo que hace en la cancha el tema es el otro el otro la mochila que viene llevando en su espalda el futbolista ecuatoriano a ver voy a terminar de explicarlo lo que yo decía Kevin Méndez puede jugar por afuera sí lo hace sí pero tiende a hacer la diagonal hacia adentro Lozano puede jugar por afuera sí su posición natural o quizá donde se siente más cómodo es de extremo izquierdo pero también tiende a jugar hacia el medio Billy Arce hay que verlo hay que ver cómo rinde hay que ver cómo está pero el resto de los jugadores o sea Peñarol en algún momento cuando el funcionamiento de la arriera era tal era porque Canovio generaba por un lado porque aparte Giovanni González llegaba también por ahí porque estaba Piqueres por el otro lado porque aparecía todo entonces claro lo que veo hoy en día es que puede llegar a ser otro funcionamiento importante pero no se va a recuperar por lo menos la idea inicial que tuvo la arriera o en principio no por característica de los jugadores ahora que puede llegar a funcionar muy bien y sí porque jugadores de nivel tiene o sea ahora no hay excusas bien este equipo que dio Tiago más o menos podemos estar de acuerdo o no podemos cambiar los laterales yo lo confronto con este Rojet en el arco Pumita Rodríguez por derecha Coelho Marichal o eventualmente Rizzo porque yo creo que cada vez lo hace lo hace muy bien ahí se Rizzo el tema de las lesiones en el fondo nacional y Lozano lo del fondo un doble 5 Carballo y el chico de Cerrito Jonathan Rodríguez por delante de ellos tres Fahundes Candio y me está faltando uno no Gilioti Zavala 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 y eventualmente Treza Zavala y arriba Gilioti o si no Gilioti arriba Suárez ¿quién tiene más equipo para la clausura Nacional o Peñarol? Nacional lo que pasa es que este equipo con Suárez Nacional y sin Suárez saca Suárez olvídate de Suárez Gilioti ¿quién tiene más equipo? Nacional Nacional lo que pasa es que ya está funcionando este equipo Pillo la diferencia es que este equipo cuando ya tiene trabajo este equipo tiene trabajo tiene tiempo jugando junto sí señor que Peñarol no lo va a tener tiene mano del técnico claro pero Peñarol no lo va a tener y en la cuarta fecha es el clásico cuarta fecha que la van a pasar por la sexta ¿a quién favorece? cada vez más a Peñarol cuanto más lejos sea cuanto más lejos sea el clásico favorece a Peñarol porque tenés tiempo de adaptación de los jugadores sin duda la diferencia entre hoy entre uno y otro pasa por ahí ¿sabés una cosa? no lo vamos a hacer ahora después yo voy a ir jugador por jugador y puesto por puesto a ver quién tiene más Paniquezo ¿qué significa Paniquezo? expresese uno u otro ahí está exactamente deme su opinión con relación a lo que estamos hablando sobre quién tiene más nacional Peñarol nacional pero por cómo viene yo lo que creo del tema de las incorporaciones de Peñarol le pondría en puntaje un 8 le descontaría 2 1 porque no trajo un 9 hasta ahora sí hasta ahora y el otro punto es por el Billy Arce porque creo que Peñarol ya viene muy manchado con ese tema además de que viene mal en lo deportivo en todo creo que viene manchado por bueno por los temas que se hicieron públicos por sea por lo de Cepelini que se hizo viral muchas cosas o por el tema de Gargano de Viatri traer un jugador que tiene antecedentes como ellos y en el momento que estás que sabés que va a estar en el ojo de la crítica si llega porque ya una jugada mal o lo que sea un partido mal ya se va a empezar a apuntar y tal vez salió la noche anterior o si sale una foto se hace viral con este tema de las redes sociales que a los 2 segundos ya están todos lados yo creo que la empeora Peñarol con esta contratación y sabiendo como dijo Diego que tenés jugadores en esa posición de extremo por izquierda que es donde juega habitualmente el jugador ecuatoriano a ver con alguno matice lo que dice Lucía yo decía al comienzo muestra cierta desesperación de Peñarol también porque vos traes un jugador con estas características y con estas mochilas teniendo en el y que son mochilas pesadas teniendo en tu plantel en tu interna jugadores que pueden de alguna manera ir alternando y que son formados en el club Rossi lo hizo bien por ahí y que son de tu cantera vos necesitás un sustituto de Rossi que sigo sin entender por qué lo sacaron los otros días yo no entiendo por qué el técnico saca a Rossi cuando dice Rossi se cansa 20 años tiene Rossi ¿cuándo tiene Rossi? no te puedes cansar con 20 años no jodamos si mañana si mañana la Riera arma el cuadro mañana o sea así como viene Peñarol y no aparece Rossi no entiendo más nada es que si yo arme el 11 también así como estábamos haciendo y yo a Rossi lo pongo titular bien bien algo más de Peñarol algo más de este de este análisis y debate que estamos haciendo sobre el periodo de pases cada vez más digo que difícil va a estar este campeonato que Milán tiene que ser titular que complicado para vos Milán titular titular lateral derecho titular qué complicado y O'Neill por izquierda titular también para mí Milán va a terminar siendo titular estoy 100% de acuerdo quizás le puede llegar a costar un poco al principio pero me parece que sería absolutamente normal Milán por el lado derecho O'Neill por el lado izquierdo ¿estás de acuerdo? Rak y Menosi a ver vos con Milán el tema de Milán es que en realidad no es de renombre y la gente no lo tiene pero en realidad si seguís si sos de seguir jugadores sabés que es bueno vos con Milán podés ganar mucho porque es un jugador que pasa permanentemente al ataque y para un cuadro grande como Peñaroli y dentro del funcionamiento que ha buscado la Riera es una pieza que puede llegar a ser importante lo mismo que en algún momento ha mostrado también O'Neill el hecho de tratar de pasar al ataque y tratar de sumar del lateral izquierdo yo ahí comparto a ver si podemos hacer rápidamente como hizo Thiago ya para cerrar esta parte porque si no nos atrasamos mucho Damsen en el arco estamos de acuerdo Milán por la derecha Menos Serrac O'Neill por izquierda en el medio Cristóforo si y Álvares Wallace para vos Álvares Wallace Juanjo si está bien Wallace bien derecha a la Quintana yo pondría derecha a la Quintana izquierda a Rossi más de enganche a Lozano y arriba a Entancur bien comparto comparto plenamente comparto yo en este cuadro que Dios te hago a Rossi te lo pongo de titular y por ahí saco a Milesi para mí Rossi del cuadro titular Rossi juega seguro tendría que ver a ver cómo está para mí sería entre Milesi y la Quintana o sea que y dependería no son no pregunta pregunta pero pero Lozano dijo él se siente más cómodo jugando como extremo por izquierda bien Juanjo Cristóforo Álvares Wallace como una especie de doble 5 en Peñarol bien después la Quintana por un sector por derecha por derecha de 9 Ventancur por izquierda Rossi Rossi y a Lozano lo pones un poquito más atrás más de enganche bien a Gargano no lo saca yo si lo saco no el técnico a Gargano no lo saca hoy si hoy si usted lo saca a Gargano usted lo saca a Pulvo Gargano con las circunporaciones bien yo quiero decir algo comparto lo que dice Méndez si está Gargano para acá si el otro día estaba 50% y lo puso olvídense Gargano fue yo creo como estando en condiciones físicas y sanitarias podía rendimiento ser muy malo el Cachila Aria lo ponía igual de todas maneras bueno con los mismos Ramos también y con los mismos Ramos y con los mismos y con los mismos Ramos por eso digo no sé si este técnico es para este momento de Peñarol clarito como el agua con todo respeto y porque por todo lo que ha pasado y porque no es que se le esperó 5 partidos campeonato entero apertura campeonato entero copa libertadores campeonato entero copa sudamericana campeonato entero intermedio que todavía puede seguir perdiendo puntos y todo va a pasar en que si en los primeros dos partidos no te va bien van a rajar justamente la riera no tengas duda entonces no había sido un momento determinado tiempo atrás para cambiar al técnico porque creo que también hay hay un problema más allá de los indicadores que le siguen dando positivo